¡Qué orgullosa me estás matando, me estás quitando la vida! Yo no comprendo por qué me desprecias, si tú eres mi consultiva. Soy rancherito, soy fronterizo de esta tierra mexicana. Soy rancherito, soy fronterizo de esta tierra mexicana. ¡Qué orgullosa me da mis brazos! ¡Bien sabes que yo soy tuyo! Ahora me cumplen lo que me dijiste, pues se te acaba ese orgullo. Soy rancherito, soy fronterizo. Pasó mi vida en las peñas. Yo no las odio ni las aborresco. Me gustan las las grieñas.